buenos días amiguitos como están estamos preparando todo para la sorpresa para el cumpleaños de nuestra sala aquí vamos están embogando en otra habitación acá estamos organizando todo ya y vamos a hacernos por este ladito para ver la reacción de nuestra sala este fue un pequeño detalle de gomelo sin detalles que le hace llegar a la bebé los chuches que a ella más le gustan su habitación como pueden ver la bebé ella no duerme acá en esa habitación pero duerme con su mamita y y en breves llegas a lo mejor y la bonita pero ya viene salome y ¡Hola! Nosotros somos los hermanos Gasca Yo soy tu amigo Raúl Gasca Y quiero desearte un feliz cumpleaños Yo soy tu amigo Martín Gasca Y en este día tan especial que es tu cumpleaños ¡Te deseo lo mejor! Yo soy tu amigo Juan Cebolla Gasca Y hoy que estás de cumpleaños Te queremos hacer un gran regalo Martín, Raúl y yo Te vamos a cantar el cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Salomé Cumpleaños feliz El que no cante y aplauda fuerte Tiene cara de huevo ¡Uh! La feliz Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Hasta el año diez mil Yo soy tu amigo Juan Cebolla Y te deseo un super feliz cumpleaños De parte de tu amigo Martín Gasca Muchas felicidades Y yo Raúl Y todos tus amigos Te seguimos cantando Que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Hasta el año diez mil Muchas felicidades ¡Feliz cumpleaños! Y después no digas que no te felicitamos ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Cuánto estás cumpliendo? ¿Te gustó? ¿Desayuno sorpresa? Un pedido Para la bebé hermosa, para la reina Salomé ¿Te gustó? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Despertar? Siéntate aquí al lado Para tomarte unas fotos Acá bien, bien, siéntate bien Esos suspiros Siéntate Por favor, listo ¿Tú, yo, por favor, listo? ¿De dónde es Parísa? Por favor, tú es de Parísa ¿Cómo hace ahí? La tata, pero se me hace De muy feliz Bueno, esta vez Gracias a nosotros ¿ Wenn usted es Parísa? ¿ 본 sucede? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¡Hola, hola, Titi! ¿Cómo estás? Te deseo un súper feliz cumpleaños, que cumplas muchísimos más. Te saluda tu amigo Juan Cebolla. Te quiero mucho, te mando muchos besitos, cuídate mucho, hazle mucho caso a tus papis. Y que Dios te bendiga siempre, mi Virgencita de Guadalupe también, que cumplas muchísimos más. Y recuerda que siempre tienes que hacerle caso a tus papis y siempre tienes que ser feliz. Te mando un besito, un abrazo y te quiero mucho. ¡Bravo! 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 Ya me estoy muy feliz. ¡Hola, Salomé! ¡Que cumplas muchos más! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que Dios te bendiga! ¡Un besito! ¡Chao! ¡Hola, Salomé! ¡Dios te bendiga, princesa! ¡Me contó un pajarito que estás cumpliendo añitos! ¡Cuatro añitos! ¡Estás grandotototota! Aquí estamos con Lina Fernanda y queremos desearte un muy feliz cumpleaños y muchísimas bendiciones de parte de nuestro Dios. Que Él te siga ayudando, que Él te siga guardando así de hermosa e inteligente como te hemos visto en todos esos videos. Que su gracia y su amor sean sobre ti cada día. ¡Feliz cumpleaños y te mandamos un fuerte abrazo, Salomé! Salo, te quiero mucho. Que Dios te bendiga y que tengas un cumpleaños maravilloso. Tu madrina que te cuida, que te ama y que está muy feliz de ser parte de tu familia. ¡Feliz cumpleaños, Salo! Mi Salo, un feliz cumpleaños. Que la pases muy rico, que disfrutes este día. Que recibas muchos, muchos regalos. ¡Dios te bendiga! Hola, Salo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Te quiero desear un feliz cumpleaños, que sigas cumpliendo muchos años más de vida. Que Dios me la guarde y me la bendiga. Que este día sea súper especial para ti. Que la pases delicioso. Te mando muchos besos y abrazos. Y nada, que la pases rico. Mi Salo hermosa, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, mi Salo, happy birthday to you. Mi Salo hermosa, te envío este mensaje con mucho cariño. Que Dios te bendiga. Te llene de muchísima salud. Desafortunadamente, este año no pudimos animar tu fiesta. Pero sé que el próximo tus papás me van a invitar. Te quiero, y nada, pasala delicioso, que sigas siendo esa niña súper consentida, con tus redes sociales. Y nada, son cuatro añitos de vida que Dios te está dando. Tienes una familia hermosa, tu mamita que te ama con todo tu corazón. Tus abuelos que te quieren con todo tu corazón. Y ese tío Alcabueta también. Te quiero, mi Salo. Te mando muchos besos de parte de Lore y de parte de Funi Recreación. Porque es tu animadora. La mejor animadora para ti en tus fiestas. Salo, mami. Feliz cumpleaños. Que mi Dios me la bendiga. Que cumpla muchos años más. Juiciosa, juiciosa, juiciosa. Muy juiciosa. Más juiciosa que su mamá. Hola, princesita. Feliz cumpleaños. Mi Salo hermosa. Que cumplas muchos, muchos, muchos años más. La queremos mucho, mucho, mucho. Muy pronto nos veremos. Va a celebrar con María Ángela y todas. La amamos. Hola, Salomé. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo pasó hoy el día de sus cumpleaños? Si me la consintieron. En ese hogar tan hermoso, tan hermoso que tiene. Mi Dios me la bendiga, mamita. La quiero mucho. Muchos, muchos besitos. Y que cumplan muchísimos, muchísimos años más. Y que siga trayendo tanta, tanta felicidad a ese hogar. La quiero mucho. Salo, yo quería decirte que tengas un feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga. Y que eres muy linda. Marisa, tampoco. Hola. Hola, Salomé. Vine acá para celebrarte tus cumpleaños. Y feliz cumpleaños. Y que siempre seas mi amiga. Y la Dios te bendiga. Y que nunca te pase nada malo. Ni daño. Ni nada. Que se te cuides. Y ya. Hola, Prima Salomé. Feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga. La quiero mucho. Chao. Buenos días, Salomé. Feliz cumpleaños. Que los ángeles de Dios te acompañen. Que Dios esté a tu lado. Te amo y te quiero mucho. Ojalá que tu cumpleaños sea muy alegre como tú eres alegre. Y como yo te quiero mucho. Chao. Salomé. Un abrazo. Un feliz cumpleaños. Deseándote lo mejor por ser tan linda, tan especial, tan diferente. Dios te bendiga, te ilumina y te llene de muchas bendiciones en esta vida que hasta ahora comienzas. Un besote, Salomé. Hola, Salomé. ¿Cómo estás? Pasaba por acá a saludarte y a desearte un feliz, feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga de parte de Nicolás, integrante de Los Manguitos. Felicidades. Que pases un día muy, pero muy especial y muy feliz con tu familia. Chao, Salomé. Hola, hola. Feliz cumpleaños, Salo. Dios te bendiga y te proteja a ti y toda tu familia. Te deseamos que tengas un feliz día. Muchos besitos de parte de la tía Sandra. Feliz cumpleaños, Salomé. ¿La vamos? Salomé, feliz cumpleaños. Un besito que cumpla mucho más, mi reina. Te queremos mucho. Besitos. Chao. Feliz cumpleaños. Hola, Salito. Feliz cumpleaños. Que la pases tú por el día de hoy con tu hermosa familia, Gutiérrez Santos. Te quiero mucho. Besitos. Cuando nos llegamos a ver, te tengo una sorpresa. Hola, Salo. Buenas noches. Tarde, Pedro. Le envío el mensaje de feliz cumpleaños. Que Dios me la bendiga, me la proteja siempre. Y le quedo bebiendo el regalo. Hola, Salo. Feliz cumpleaños. Dios te bendiga. Te envío muchos besos y muchos abrazos. Un abrazo gigante. Espero vernos muy pronto. Bueno, y por ahí la estoy siguiendo en el canal de YouTube. Besitos. Hola, Salo. Dios la bendiga. Feliz cumpleaños. Que cumplan muchos, muchos, pero muchísimos años más. Que siga siendo esa bebé así sonriente, graciosa y juiciosa. Dios te bendiga. La quiero mucho, mucho, mucho. Y le mando un besito. Salo, feliz cumpleaños. Ojalá la hayas pasado muy chévere hoy. Y de parte mía y de Michael, le queremos desear un feliz cumpleaños. Ojalá la hayas pasado muy chévere y te quiero mucho. Hola, mi salito hermosa, mi salo divina, chiquitica, encantadora. Quería desearte un feliz cumpleaños. Que mi Dios te bendiga. Siempre que te guarde la Virgen de Guadalupe, que te acompañe, donde quiera que estés. Y queríamos enviarte muchos besitos de parte de Isabela y de May. Te queremos muchísimo. Que Dios te bendiga. Muchos besitos. Muah, 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 muah. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños.